Primeramente, el tiempo pensándolo como libro, en realidad, este es el segundo que publico, tanto el primero como el segundo, nunca lo he pensado como libro. Ya en el segundo sí, porque ya tenía el antecedente del primero. Pero en realidad lo que hago es escribir cuentos, digamos, que siguen una cierta lógica de ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción, una corriente por más de la ciencia ficción dura. Entonces, se aúna en un libro y, bueno, así es como resulta el libro, en realidad. No lo tengo proyectado como libro desde que empiezo a escribir. ¿Por qué pensaste en cuentos de robots? El título es porque, bueno, obviamente porque son cuentos y tiene muchísimos, son 14 relatos y por lo menos 10, diría, tratan sobre temáticas que involucran a robots, digamos, androides, humanoides y distintas variedades de robots, desde alguien indistinguible de una persona hasta el mero robot, el típico que todos conocemos de metal. Entonces, ahí es cuando se me ocurre hacer cuentos de robots y le agrego abajo, digamos, la aclaración, contados por ser humano, que es, digamos, es un juego de palabras entre por ser un humano y por directamente ser humano por la persona. ¿Con qué se va a encontrar el lector? ¿Qué es lo que le va a llamar la atención? Bueno, lo que espero que los lectores disfruten, en realidad, lo que yo trato de plasmar en mis cuentos es, por un lado, una visión crítica sobre todos los avances tecnológicos que existen de cómo despersonalizan a los seres humanos y cómo despersonaliza la sociedad. Y por otro, justamente, de esta crítica es la crítica social, que yo creo que esa es la verdadera ciencia ficción, digamos, por lo menos la que yo creo, que es utilizar el relato para hacer, digamos, una crítica y una construcción. ¿A partir de cuándo, digo, la gente va a poder disfrutarlo? El primer viernes de septiembre, que va a ser el 9, a las 19.30 vamos a estar en Alem 908, que es la casa de Ezequiel Martínez Estrada, que es la casa del escritor, así que ahí se va a dar cita.